Voy de camino a San Juan desde la área sur de Puerto Rico como a las 6 y 45 de la mañana o como a las 6 y media de la mañana y está amaneciendo como pueden ver aquí en mi hermosa isla de Puerto Rico y como de camino hacia allá, este lugar es uno de los paisajes que más me gusta dije déjame hacer un vídeo aquí porque quiero compartir algo y es algo que te está sucediendo en tu vida, estoy seguro en algún área de tu vida es algo que nos sucede a todos my friend y es una trampa lo importante de este vídeo es que de lo que te voy a estar hablando hoy es una trampa o sea que tiene la potencialidad de destruirte tu carrera, tus negocios, tu bienestar, tu desarrollo personal, everything si tú no entiendes esto y es que nunca vas a estar del todo listo para hacer algo antes de hacerlo my friend nunca tu corazón se va a sentir del todo ready antes de hacer algo sumamente grande, antes de dar un gran paso en nuestra vida siempre va a haber un poco de miedo, siempre va a haber un poco de indecisión, siempre va a haber un poco de ansiedad y eso está bien, no puedes esperar que de un día para otro tú te sientas absolutamente confiado en hacer algo eso es una trampa y eso lo que hace es paralizarte porque ese día no llega y entonces piensas que tal vez mañana sí te vas a sentir listo no voy a empezar esa empresa hoy pero tal vez mañana cuando todas las piezas estén en su lugar no le voy a hablar a la chica de mi sueño hoy porque no me siento listo todavía no he rebajado las 10 libras que quiero rebajar y cuando rebajas las 10 libras todavía no me he comprado los zapatos que me quiero comprar ¿entiendes cómo es este ciclo? y esto pasa en todo my friend nunca vas a estar de listo, del todo listo hasta que des el primer paso hasta que corras el camino tú te vas convirtiendo en lo que quieres ser en el camino con todo y miedo a pesar de la ansiedad a pesar de la parálisis a pesar de que todavía no te sientes del todo ready da el primer paso eso es parte del journey conquistar tu miedo interno precede conquistar la meta externa primero tienes que conquistar tu miedo my friend primero tienes que dar tu primer paso aunque no te sientas listo y solo así le estás demostrando a la vida que hey, tú te mereces eso que estás persiguiendo pero si no das ese primer paso mi hermano, mi hermana te veo en la misma te veo en la misma de aquí al 2020 al 2030 en las mismas siempre todo empieza con un primer paso ese primer paso da miedo pero se hace a pesar del miedo hacia el miedo y se derroca el miedo con poder de voluntad así que cómo tú vas a actuar este video en qué parte de tu vida en qué área no has dado ese primer paso que una vez acaba este video esta oportunidad esa es la pregunta nos vemos en la próxima